Música Bien bostada pa' que brinquen, bien bostada pa' que no critiquen Y que nadie se meta, vamos a demostrar que aquí se respeta Digo al maleante, guarda la meta, pa' que la matanza no es mi meta Y que nadie interrumpa, digo que en la lírica no me tumban Ahora el bico sigue teniendo la culpa, de que su guerrilla forme la rumba Say get it on, get it on, dame el microphone pa' cantar tu son Aquí todo el mundo quiere ver acción, so muévete y quiero ver tu reacción Say get down, flat down, los batos que ahora no me duran un down Te frayba, te frayba, lo tengo por now, le meto más duro que un león alterado Say, ay nada más, que griten bien duro si quieres más Ponte duro, el flow de la calle lo traigo yo So mueve, tiembla, brinca, sacude, sigue brincando no importa que sude Tú ve, baja, entra y quírate, si no da la liga pues retírate Bien bostada, pa' que brinquen, bien bostada pa' que nos critiquen Ok, ok, vámonos pa'l monte Back to the house Bien bostada, pa' que brinquen, bien bostada pa' que nos critiquen Bien bostada, pa' que brinquen, bien bostada pa' que nos critiquen Bien bostada, 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 bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.